Terminamos. Esto se acabó. Nuestra relación no da para más. ¡Qué heavy, ¿verdad? Si ya decirlas es terrible, escucharlas de algún amor es ya el derrumbe total del mundo. Sobre todo cuando aún estás enamorada. Pero lamentablemente, amigas, ni tú, ni yo, ni ninguna está libre de oírlas. Así que no nos queda otra que afrontar ese doloroso momento, hacer lo necesario para olvidar y finalmente terminar por desintoxicarnos totalmente de esa relación del terror. Pero ahora, la pregunta es, ¿cómo? Ándate de viaje, pásalo bien, disfruta, relájate, date gusto y listo. En rubro, las mujeres suelen ir a cortarse el pelo o hacerse un cambio de look. Yo creo que ayuda al alma. Aunque es un cambio por fuera, de verdad, de verdad, que el cortar las puntas yo creo que deja atrás hartos temas del pasado y creo que también es una forma como de renovarse. Es que a mí me ha funcionado cortarme el pelo. Sí, yo soy súper buena para hacer esos cambios de pelo cuando quiero cambiar así, como sacarse el pelo, sobre todo de la mujer, que lo dejamos crecer, absorbe mucha energía. Entonces, es buena herramienta para hacer un buen cambio. El alejarte completamente, devorarlo de tus contactos telefónicos, tus redes sociales y deshacerse de todos sus regalos es lo primerísimo que nada hace para no tener nada que nos recuerde a él. Aunque igual, estamos pocas las fuertes que no tratamos de espiarlo por algún otro lado. Pero bueno, en el momento en que lo eliminas o botas algo de él, pucha, que te aliviana, ¿o no? Primero, primero, preocupándose por una misma, haciendo cosas por una misma, no sé, empezar por quererse. Pasar esa etapa de dejar de estar el ex y dejar como todo el entorno que te rodea a él. Es eso, nada más. Otra forma de sacarte toda la pena y rabia del cuerpo es con la endorfina que nos proporciona el ejercicio o deporte. Cualquier cosa, ya sea salir a correr por la plaza cerca de tu casa o subir un cerro, lo que sea, pero moverse y sudar, pucha, que ayuda. O quizás ya sea tiempo de tomar esa clase de vestuario que siempre quisiste o inscribirte en algún taller entretenido. La diversión siempre resulta. Ahora, ¿para qué estamos con cosas? Muchas dejamos a nuestros amigos de lado cuando nos ponemos a pololear y nos baja el macabeonismo. Pues bueno, ¿qué mejor momento para volver a unir los lazos y recibir ese cariño de amiguitos que siempre es tan rico? La verdad es que es súper difícil, pero yo creo que enfocarte en lo que es la familia, enfocarte en los estudios, en lo que estás haciendo y no enfocarte tanto en el sufrimiento en sí de estar con el ex o algo así. Porque, escúchenme bien, nunca, pero nunca debes hacer eso de acostarte a meditar. No, es lo peor, porque solo te pondrás a pensar en él, en por qué fracasó, en qué hubiera sido si esto, si aquello. No, por favor, y háganme caso. Manténganse siempre en movimiento, no dejen que los pensamientos ni el desánimo les gane. En general, cuando alguien ha quedado muy dolido, porque en general siempre hay uno que queda más dolido que el otro, con mayor tristeza y extrañando el vínculo, los recuerdos, ya sea pasar por un lugar, estar con ciertos amigos en común o mirar las fotos, suelen ser cosas que nos vinculan de nuevo con la pena. Y por último, si realmente quieren realizar una detox completa y efectiva, ponte la mano en el corazón y haz un compromiso contigo misma. No volveré a llamarlo, no intentaré ponerme en contacto con él, no iré a ese lugar donde sabré que está, ni trataré de que me vea algún cercano a él. No seamos masoquistas, porfa. Cuando uno termina una relación que ha sido importante para uno, es necesario tener un tiempo para procesar las emociones que pasan acá. Ya uno va a pasar tal vez por distintas etapas y el tiempo siempre va a jugar a favor de uno. Es bueno realmente no quedarse pegado porque vienen ciertos pensamientos que tienen características un poco obsesidas, como que nos irrumpen en la conciencia y estamos pensando en la persona mucho tiempo y eso muchas veces nos hace sentir hasta un dolor que es equivalente al dolor físico. Entonces, bueno, aprender a, bueno, sufrir cuando hay que sufrir un rato, pero también saber determinar un tiempo para, como les decía, no quedarnos pegados en esto. Entonces, poder, por ejemplo, distraernos, apoyarnos con las personas que nos quieren, que siguen estando al lado nuestro. Y ustedes, amiguitas mías, ¿qué técnicas tienen para desintoxicarse de una buena vez de sus ex amores? Porfa, compartan sus experiencias con nosotras. Tu testimonio puede ayudar a muchas otras mujeres. ¡Oh! ¡Cómo desintoxicarse! ¡Cómo limpiarse! Técnica para limpiarse de tu ex, pero antes vamos a presentar a nuestro querido Álvaro Santi, sin ese. Que nos viene a hablar sobre el tarot según mes. ¿Sin ese final? Sin ese, porque el otro es el antel de Santis. Santis. ¿Nada que ver contigo? La gente siempre pone la S en el final. Pero no es pariente, nada que ver. Son primos. No, pues yo soy Santibáñez, es un corte, es un símbolo. ¡Ándale! Tienes cinco símbolos. ¿Eres primo de Marisela? Ya lo he explicado antes. ¿Algo de Marisela? No, pero nos saludamos como si fuéramos familiares. ¡Ah, ya! Vamos a hablar de los signos según, o sea, del tarot según el mes de nacimiento. Exacto, claro. Oye, y para bajar esta nota, para que usted sepa de qué se trataba, esto es muy interesante por lo de mala nota, la psicóloga Helen Fisher, de fish, de pescado, pero ella lo quiso alargar. La pescadora, Fisher. Ella lo quiso alargar. Pero es más antropólogo que psicóloga. Ah, entonces antropóloga. Dijo que en el fondo los ex son como una verdadera adicción. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hoy día lunes en la sala? ¿Qué pasa en la sala hoy día lunes? Una verdadera adicción. Es que se va a caer que era fish que lo quiso alargar, fish. Se quiso alargar la pelle o tú la cortaste. Que era como pasión en el fin. Bueno, ¿y qué produce? ¿Va a caer que el té se te salga por el nariz? Ya, pues. Respira, respira, respira. Eso. Oye, estamos más. Aquí no tenemos uno, ¿ah? De aquí no tenemos uno. Bueno, el impulso sexual que produce testosterona, que crea este deseo y esta necesidad irrefrenable por estar con tu pareja o con el amor de tu vida. El amor romántico que lo genera también el entorno, las películas y todo lo que arma. Como todo lo que pasa cuando uno se enamora de alguien. La fantasía de Hollywood, que es lo peor. Y estar con el otro. Pero uno lo siente. Eso es lo peor. Que te lo cuentan, pero además uno lo siente. Exacto. ¿Quién no se ha sentido así como en las nubes? No, pero lo sientes porque te venden esa fantasía. Claro, te la venden. Porque te venden este cuento de, oh, viajar juntos sobre una nube azul. Si no estuviera en la película, uno no la sentiría. Oye, ¿eh? Este tema de la mariposa en la manzana. En la manzana. Mariposa en la guata. En los dos lados. Ese es una... Gusanos en la manzana. Pero es que el gusano después pasa a ser mariposa. Exacto. De verdad, de verdad. Tanto, pero igual. ¿Quién ha sentido de verdad mariposa en la guata? Yo. Janin, ¿te aseguro en la vida quién no ha sentido mariposa en la guata? Sí, sí. ¿No la han sentido mariposa en la guata? Es la fantasía de la película. No, no, no. ¿Tú no has sentido... ¿Cómo puedes saber que ese es una mariposa en tu guata? De repente, cuando aparece la persona, aparece la persona y es como, oh. Sí. Es como... No sea físico. Pero entonces, ¿ustedes han tragado una mariposa? Porque si saben cómo se siente una mariposa en la guata. Porque es un cosquilleo. Porque es un cosquilleo nomás. Esos son pulgas. ¿Has tenido que ser la lactosa? Sí. Cuando escucha como... Así. Yo sentía cuando mi guagua recién se movía, sentía mariposa en la guata. Pero me gusta mucho eso. Pero también cuando me enamoré. Es la cosa que cuando uno está así de enamorado y de metido, el cuerpo funciona casi, casi como funcionan las adicciones en el cuerpo, como esas sustancias que hacen que uno libere serotonina, que libere endorfinas, que libere no sé qué. Y cuando te quitan la sustancia, uno desarrolla ese síndrome de abstinencia. Igual es como la droga, está el apego. El apego genera oxitocina y vasopresina. El apego, estar con alguien siempre, la costumbre, hay gente que le llama la costumbre estar con alguien siempre, hacer actividad en conjunto y todo. Que proporcionan una sensación de calma y seguridad que sentimos cuando estamos con la pareja estable. Es como, tengo todo bajo control, el escritorio ordenado, como dicen. Entonces, imagínate, te separan de esa persona o esa persona te deja y ya no liberas la oxitocina, no liberas la vasopresina, liberas cortisol, que es la hormona del estrés. Claro, claro, claro. Y anda entresado por la vida. Por eso es que hay que tratarlo. Y por eso es que buena técnica, por ejemplo, es hacer ejercicio. Por ejemplo, hacer ejercicio. Lo que tú decías, lo que tú haces generalmente cuando quieres olvidar a alguien. Ejercicio, ejercicio, ejercicio. Te estaba agarrando para el deseo. Yo hago también. No, pero ¿no les ha pasado que hacen ejercicio y después salen como flotando? Como, ah, mira, te pueden decir una barbaridad. Llorando y flotando. Una barbaridad y no te afecta tanto, como si no la tuvieras. Bueno, de hecho, esta antropóloga, psicóloga. Psicóloga, medio psicóloga, entrega recomendaciones, medio psicóloga. Más antropóloga que psicóloga, pero es fiche. Y dice, mira, lo que dijo recién Mike, que haz algún tipo de ejercicio. Ese es el punto tres. Pero el punto uno dice que no tengas contacto con esta persona. Es decir, secreto, no ser amigo más de Facebook, redes sociales, porque necesariamente te lo vas a encontrar ahí. Porque funciona igual que la adicción de las drogas, insisto. Si usted se quiere liberar de una adicción al cigarrillo, al alcohol o alguna otra droga ilícita, lo primero que tienes que hacer es cortar el contacto o el acercamiento de cualquier tipo con esa sustancia que es la que se genera el daño. Pero ojo, que en algún momento tú tienes que volver al contacto. Pero después, más adelante. En algún momento, en una segunda etapa, por ejemplo, la gente que se rehabilita de adicción al alcohol o droga, tiene que volver a un entorno donde eso se dé. Porque en el fondo tienes que poner tú a prueba si efectivamente puedes o no puedes. Se olvida hasta la persona en este caso. Oiga, eso es una etapa más avanzada. Enciérrase y llores. Viva la pena. Es verdad. Oye, hay otros consejos que dice Helen Fisher. Dice, deshazte de todo lo que te recuerda a esta persona. Por ejemplo, regalos, canciones. Cepillo de diente. Cepillo de diente, el canzoncillo guacho y el fogotado. Sal y haz cosas nuevas. Trata de esforzarte. Y si no lo quieres hacer al tiro, como dice Mike, llorar, llorar, llorar. Y cuando ya te sientas limpio, salir. Sal con viejos amigos y recibe abrazos y besos. Séntete, querida. Rodéate de amor. Y no te acuestes ni te quedes pensando en la ruptura leyendo, viendo televisión. O haciéndote araquíri, que en el fondo uno siempre pone la canción que te recuerda. Uno es un poco masoquista. Trata de evitarlo porque en el fondo eso le resta. Se dice que son más o menos unos seis meses lo que uno tarda en ir olvidando el luto. ¿Tan poquitos? Aproximadamente seis meses. Ahora si le pones después violines y barítonos, la cosa se alarga y ya en la boca...